Si fuiste elegida o elegido miembro de mesa, capacítate en la plataforma virtual ingresando a la web de la OMPE en www.ompe.gov.pe. De esta manera, contribuirás al óptimo desarrollo del proceso electoral. Miembro de mesa, el Perú cuenta contigo. Recuerda cumplir con las medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19. OMPE. Perú. Vota seguro. Miembro de mesa.